Saludos, saludos, sean bienvenidos una vez más a este canal de Príncipe TV Show. En la tarde de hoy estamos con un invitado especial que tiene una historia fuerte, la cual es el señor Cristerio. ¿Cómo es su nombre? Cristerio. Cristerio. Cristerio Polanco Día. Déjame arreglarle el enito. Habla un poquito más fuerte. ¿Cristerio? Cristerio Día Polanco. Ok. Entonces, en el día de hoy estaremos conversando con nuestro amigo Cristerio, de un caso que usted nos contaba detrás de cámara, que usted tenía una mujer y se fue embarazada. Se fue embarazada, sí. Hasta los Estados Unidos. Sí, para los Estados Unidos, pero embarazada ella se fue. Se fue embarazada suya. Sí. Entonces, más adelante le estaremos dando más detalles. Entonces, ¿dónde usted se encontraba en aquel tiempo cuando usted vivía con esa mujer? ¿Dónde usted vivía? Ah, yo vivía en Gaparenando. En Gaparenando yo vivía con ese tiempo. Eso hace más o menos 35 años. 35 años. 35 años. Y esa misma edad tiene usted que no sabe de ese hijo. Esa misma, esa misma edad porque ella se fue y yo no la volvía a ver jamás. Jamás en la vida. No hubo comunicación con ella ni nada. No, no, no. Porque ella se fue y los papás tenían la manera que me parece que se la llevaron. Sí, se la llevaron. Entonces, ¿en qué lugar usted vivía de Gaparenando? Yo vivía en el hijo de Gaparenando. No, 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 en el chamán de Gaparenando. En el chamán de Gaparenando. Sí, su papá se vivía ahí. Estamos hablando de alrededor de 35 años atrás. Sí, 35 años atrás. Sí. ¿Y qué usted trabajaba en ese momento allá? En ese tiempo yo trabajaba, se rama acá en piedra con los americanos. Ajá. En la playa, en la playa le dicen playa grande. Playa grande, esa playa es muy bonita. Sí. En esa playa yo trabajaba. Trabajaba, vendía cerveza, refresco. ¿Vendía usted en la playa, los gringos? Sí, y vendía mucho pescado frito. ¿Pescado también? Para esa gente, sí. ¿Ese era su día a día en aquel momento? Sí, día por día. ¿Y cuánto año usted duró laborando eso? Ah, yo duré ahí como, más o menos, como dos años trabajando en esa playa. Más o menos como dos años. Sí, duré, yo creo que no más, como tres años duré trabajando. Tres años. Sí, trabajando en esa playa. Pero, tú sabes que la cosa, como yo tenía mucho, o sea que tenía, vendía piedra, como artesanía en piedra. ¿Artesanía en piedra o qué? Sí, vendía, me iba más para allá de, como le dicen a este pueblo, más allá de Puerto Plata, en vez de Puerto Plata. Ah, en vez de Puerto Plata. Ahí era la que estaba, la mercancía que yo compraba. Sí, ahí mismo, ese pueblo. Entonces, retornando al punto de la mujer que usted tenía, ¿qué tiempo usted duró antes de ella quedar embarazada? ¿Qué tiempo usted duró con ella viviendo en un hogar antes de ella irse embarazada? Ah, no, porque ella era de la calle. Era una mujer de la vida alegre, como le dicen. Sí, sí. ¿Pero qué tiempo usted duró viviendo con ella en una casa? No, porque yo, más o menos, en la calle, en la casa, yo la llevaba a pasar un momento, por ejemplo, un día, dos días, pero no... ¿Pero no duró meses con ella ni nada en la casa? No, meses, no. Yo no duré meses. Porque yo, ella, no salía de la playa conmigo, ¿qué me entiendes? Ok. Entonces, ¿por qué usted no ha buscado la forma? Porque me imagino que usted conoce familiares de ella. Sí, sí, yo conozco familia de ella, pero que no... No, porque usted... A ella se fue y no me está muy mal. Pues... Pero, ¿por qué usted no buscó la forma, por lo menos, de investigar con familiares de eso, de ella, para usted poder conocer a su único hijo? Porque usted no tiene más que hijo. Solamente ese. Yo quería saber, pero que toda la familia de ella está para allá, está para afuera toda, la mayoría. Entonces, ¿están todos afuera del país? Sí, sí, están todos afuera. ¿Y no hay nadie que pueda dar la información de paradero de ella? Porque me imagino que ella ha venido varias veces para ahí. Me dicen que ella se fue más para allá de... ¿Cómo que le dicen a este país? Le dicen Miami, en ese país que ella... ¿A dónde? ¿Cuál país? En un país que le dicen Miami. Ok. Fuera, fue lejos de aquí. Sí. Entonces, usted... ¿Usted no se ha puesto a pensar que ese es su único hijo? Sí, yo quisiera que si yo... Si viniera al país... Ella venía al país, pero que yo no lo... No sé. Él no lo conoce. Si yo lo veo... Si yo lo veo que me pasa por el lado, yo no lo conozco. Y él me... Y yo le... Él me pasa a mí por el lado. Yo no lo... Él no me va a conocer tampoco, porque si no le dicen, ese es tu papá. Y ese es tu hijo. Yo no voy a saber. Sí. No voy a saber. ¿Usted cree que su madre no le puso en conocimiento, que usted era su padre ahí? Bueno, yo no le voy a decir nada, pero... Para mí no le puso eso, porque oye, porque sí. Si le había puesto eso, ya yo lo voy a conocer, usted me entiende, pero... Ella no, porque como ella se fue embarazada, y quizás se antó con otro hombre en ese país. Ese es su papá. Ese es su papá, ¿te me entiendes? Pienso yo que es así. ¿A usted le ha dolido eso, que usted tener ese único hijo y usted no poder ni siquiera conocerlo? Me ha dolido, me ha dolido porque ese es el único hijo que ha tenido. Y si yo lo viera en la presencia mía, yo cambiara la vida mía, porque yo sé que... Hace muchos años que está para allá, y tiene que tener un poder de dinero, porque hace mucho tiempo que esa mujer se fue para allá, 35 años. ¿35 años atrás? Sí, 35 años atrás. ¿Usted no se ha puesto a sufrir pensando en su hijo? De noche así, usted no ha llorado, solo. Yo me pongo a pensar, se pone a pensar, usted solo en el mundo. Sí, yo me pongo a pensar que si yo lo vi, si yo me dijeran que ese es tu hijo, mire. ¿Usted llora en ese momento? Ah, digo, claro que sí, sí. Porque no ha tenido más hijos, jamás en la vida, no. Porque yo no ha tenido mujeres, vamos a decir, ha tenido rastecos de mujeres, pero no como esa mujer, no. ¿Usted amó mucho a esa mujer y le extraña mucho? Ah, no, eso sí. Sí, esa mujer yo la quería muchísimo. ¿La quería mucho? Ella me llevaba esa comida a las 11 de la mañana a mi trabajo. ¿Se lo llevaba ya? Sí, ella la comida, sí. Sí, esa mujer. Pero no sé, debe, eso son cosas de la vida, ella sí. Usted... Lo dejamos y ella se fue. ¿Usted daría lo que no tiene por vivir ese momento de usted poder abrazar a su hijo, que usted le digan, ese es tu hijo? Sí, claro, tengo que abrazarlo muchas veces, sí, claro, ese es tu hijo y saben que digan que ese es, yo lo voy a abrazar mucho, sí, muchas veces. ¿Por qué usted no ha buscado la forma como de buscar el acercamiento, el acercamiento? ¿Usted cree que si usted pone de su parte, usted lo pueda conocer? ¿Usted poniendo de su parte, yendo al lugar de donde ella vivía? Puede ser, puede ser, que sí, que si yo hablo con la... Si yo me encuentro con la familia de ella, yo hablo, debe ser a dónde que está el hijo mío, porque ellos me van a decir, ¿me entienden? Pero yo le he preguntado muchas veces a mucha gente que han venido. ¿Que la conocen a ella? Sí, ella no ha venido al país, no, o sea, quizá ha venido al país, pero que no, no, no saben si era hijo mío y muchacho, ¿no? ¿Entienden? ¿No saben si usted está vivo, si usted está muerto? No, ella no, ella, ella, ella dirá que no sabe si yo estoy vivo. Por eso, sí. Sí, sí, sí. ¿Entonces? Pero lo demás saben, los otros amigos míos, usted ve que, ellos vinieron a un amigo mío aquí, tú lo viste, el amigo mío, que vinieron a un amigo, pero que yo le expliqué el caso. ¿La conocen a ella? Sí, yo le expliqué el caso, sí. Pero ella, pero ella, yo dice, no, pero no sabemos del hijo tuyo, usted ve que, no sabemos, usted ve, si ha llegado al patio, ¿no? Sí. Sí, eso me lo dijeron ellos míos. ¿Cómo fue la niñez suya cuando estaba adolescente? ¿Cómo fue, si usted fue un niño trabajador, educado, con su padre y su madre? ¿Cómo usted era cuando niño? Yo cuando trabajaba en esa playa, le hacía facturas, le llevaba al campo a los papás, a mí, usted me tenía un trabajo en vivo, sí, claro. ¿Usted lo quería mucho? Sí. ¿Qué tiempo tiene que falleció su madre? Eso hace, no, porque, por ejemplo, tiene que tener como 19 años. ¿19 años? 19 años tiene que morir, como 19 años. ¿Usted trae esos momentos de...? A ver, pero uno está ahí solo, por ejemplo, está ahí solo, quiere decir que no, que se le muera, o sea, que tenga su pareja, debe ser, y se vaya, uno se deje de ella y cosas, y se vaya para un país, no tiene con un hijo, uno va, no lo ve, usted ve, porque no, usted ve, usted ve, usted me entiende, que es, ese es el problema de, que estamos, yo, por ejemplo, duré, duré mucho tiempo también, en ese pueblo de San Juan. Duró mucho tiempo. Duró mucho tiempo. Sí, ahí duré yo como, más o menos como 12 años en ese pueblo viviendo, como 12 años viviendo. Ok. Entonces, ¿por qué usted, qué edad usted tiene ya? Bueno, yo tengo, la edad mía ya está en 54 años. 54 años. Yo voy a tener 54 años. Y usted, eh, no pensó, pues, que está bien, uno tiene una mujer y se va para otro país, queda embarazada, ¿por qué usted no pensó, quizá, si usted quiera en verdad tener un hijo, buscar esa otra mujer y formar una familia? ¿Usted en esos momentos no pensaba en eso? No, no, yo tenía, o sea, yo tenía mujeres, con qué tenía más hijos, pero no, no llegué a tener, no, no, no llegué a tener más hijos, no, con, 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 con más mujeres, porque yo tenía, tenía más de una mujer en ese tiempo. ¿Tenía varias? Sí, yo tenía, yo tenía, yo tenía más o menos, como tres, alguna vez se me juntaban dos, sí. Pero, eh, la madre de su hijo. En ese tiempo que yo tenía, más o menos, estamos hablando que yo tenía, en 20 años, 19 años, en ese tiempo. ¿De 20 a 19 años? Sí, que yo tenía. ¿Usted andaba brillosito, un chamaquito? Sí. Ah, Dios. Buen mozo, porque usted es un hombre, un aparente. Sí, un muchachito, eh, ¿cómo te digo?, joven, y andaba buen mozo en la calle, andaba de 20 años. Cuando yo salí de mi trabajo, y, 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 y me cambiaba, y salía, con, salía, sí. ¿Con el permiso suyo? Eh, ¿qué tiempo usted duró en la playa, y, usted todo el tiempo se mantuvo trabajando en la playa, o usted hacía otro oficio, que no fuera eso? Sí, cuando yo salía de, no, porque yo tenía, ese era mi trabajo, ese era mi trabajo, sí, ese era mi trabajo, cuando yo salía de ahí, eh, nos íbamos para, a jugar con unos amigos, a jugar para un play, a jugar pelota, a jugar pelota, ¿te ves? Sáber, eso, era el komplete, a jugar, a jugar, a jugar pelota, a jugar pelota. Sí, en un play, que a jugar pelota, cuando salía, porque ese era en mi trabajo. ¿Todo el tiempo? Sí, yo, no. Ese era mi trabajo. No, yo, ese era mi trabajo. En este proyecto, lo que yo hago es agricultura y tronchando arroz. Quieren ser que tronchando arroz, sacando hierbas. ¿Cómo cuánto? Actualmente usted casi no está cortando arroz, ¿verdad? No, ya no. Hay muchas máquinas. Sí, hay muchas máquinas y cosas. Ya con esas máquinas ya son ellos que hacen ese trabajo. Imagínense que el hijo suyo esté viendo este video. Y él lo esté viendo ahí, mírenlo en esa cámara. Que lo esté viendo a usted. Y él sepa que usted es su hijo, porque su madre lo investigue y lo busque. Él sepa que usted es su hijo. Envíele un mensaje, como si él lo estuviera viendo ahí, a su hijo en la cámara. Imagínense que él lo está viendo. Yo lo que puedo decir es que si me está viendo, que me escuche, que yo quisiera verlo, si viene el país. ¿Para qué se va? Yo soy su papá. Usted no quiere, por ejemplo, usted no quería nada monetario. Usted lo que quisiera es como verlo y abrazarlo y conocer a su hijo, porque usted no tiene más hijos. No tengo más hijos. Quisiera abrazarlo y decirle que yo soy su papá. Pero él no lo va a creer nunca. ¿No lo va a creer? No lo va a creer nunca, no. Porque no lo va a creer porque como se fue embarazada su mamá, no. Me imagino que ese hombre también habla muchísimo inglés, también. No lo va a creer. Cuando viene a ver, le viene hablando a usted en inglés y usted cree que es un americano. Sí. ¿No va a creer que usted es su papá? No va a creer que yo soy su papá, no. Nunca la vida así. Pero yo me agarro de ese Dios que está en el cielo. Se agarra de Dios. Sí. Que un día un familiar pueda hablar que yo estoy vivo y que vivo en este país y yo soy su papá. ¿En qué zona viven los familiares de esa mujer? Bueno, a mí me dijeron que ellos se fueron toditos para un país. No sé, para ese país que se regaron a esa gente. ¿Se regaron? Sí, ellos se regaron. Pero alguien debe de quedar, la abuela, un hermano, un tío. Me imagino que debe de quedar alguien. No, pueden quedar nietos. ¿Nietos? ¿Y quizás esos nietos no los conocen a usted? No, por eso que les digo, porque eso hace muchos años. Hace mucho. Los abuelos de acá están muy avanzados, muy viejos. Muy avanzados en edad, que cuando ven a ver no están vivos. No están vivos en los países en que están. No, porque son gente que tenían mucho dinero y se fueron del país. ¿Se entiende? ¿Qué mensaje usted le manda, por ejemplo, a esa juventud que tiene hijos así y se va la mujer así para otro país y ellos no saben de ese hijo y no lo conocen? Porque ahora no es igual que antes. Por lo menos hay mucha tecnología que usted lo ve por videollamadas, lo ve por fotografía. Pero antes de esos tiempos suyos, hace muchos años atrás, usted no tenía esa comunicación. No. Y eso se pierde, usted no lo conoce. ¿Qué mensaje usted le manda a esa juventud de ahora, de tener un hijo así? Yo le puedo dar ese mensaje, que es que tiene un hijo así y no lo conoce. Quiere decir que si uno lo ve, dicen que es su papá, que yo soy el papá de él. Yo lo voy a creer porque yo soy su papá, pero él no lo va a creer que yo soy su papá. ¿Se entiende? Porque es muy diferente que ella se fue embarazada. ¿Se entiende? Y si está vivo y lo traen al país, él no lo va a creer que yo soy su papá, ¿se entiende? Pero la mamá ya no le va a decir que yo soy su papá, ¿se entiende? Si ella, si ella, si ella, si ella lo, lo, si me reconoce, digo, pero ella no le va a decir eso. No, no le va a decir. No, no le va a decir. Porque, eh, le voy a hacer una pregunta ahora. Sí. Eh, en el momento que ella se fue, porque por eso le voy a hacer esta pregunta. Sí. Eh, que ella se fue para... Se fue. ¿Ella en ningún momento buscó la comunicación con usted? ¿O ustedes estaban bravos cuando ella se fue? No, porque yo se fue así, sin yo verla, se fue. O sea, tenía... Yo salí, desde que yo salí, yo no sé para qué pueblo, si fue para Puerto Plata, no sé para dónde. Y cuando miro ya no estaba, parece que la familia... Le dijeron, usted nada más... ¿Y ella no se comunicó con usted ni nada? ¿Y nos hago el mandado, una nota? No. No. ¿Usted entiende que ella se fue brava con usted? Y por eso hoy en día usted no conoce a su hijo de 35 años. No lo conozco, no, porque ella se fue embarazada, ¿te lo entiendes? Quizás fue un papá sin la... la retiran de mí, ¿te lo entiendes? Sí. ¿Usted cree que fueron los padres? Sí, puede ser así, puede ser así. Sí, puede ser así. ¿Sus padres no querían como que ella estuviera como usted? Porque sabe que tenían mucho... esa gente tenía mucho dinero, yo como... Yo tenía ese trabajo, ese trabajo de ver, pero yo me defendía con el dinero, no ganaba. ¿Usted entiende que usted cree que fue quizás parte de su padre que ella lo dividieron de usted? Sí, puede ser así que fueran los padres de ella, que lo dividieron, ¿te lo entiendes? Porque yo no le hice nada, yo no le hizo nada. No, yo nunca me ponía brava, nunca discutía con esa mujer, no. Pero ella tenía muchas familias para afuera, ¿te lo entiendes? Sí, muchas familias para afuera que tenía. No sé, ¿te lo entiendes? Después de eso tenía yo dos más, dos mujeres más, ¿te lo entiendes? Dos mujeres más, ¿te lo entiendes? Porque yo tenía dinero en ese tiempo y le daba cuatro, así. Yo tenía dos mujeres, una para lavar y una para planchar, yo le pagaba. Ah, pues usted era un hombre mujeriego en aquel tiempo. Sí, pero yo no, que le pagaba. Ah, ¿qué era que usted la tenía para pagarle? ¿Que no eran mujeres suyas? No, y después ellas se enamoraron de mí. ¿Se enamoraron de usted? Sí, se enamoraron de mí. Cuando yo estaba joven. Ahora yo no puedo tener, ahora yo no puedo tener mujeres, porque estoy muy avanzado. ¿Sabes cómo es? Estoy un poco viejo ya. Entonces, ese es muy, muy saludable, que me esté bien. ¿Usted se recuerda el nombre de ella? ¿Se recuerda el nombre de ella? El nombre de ella. Ajá. Dígalo ahí en cámara, para si ella está viendo ese video. El nombre de ella. Hace 35 años atrás. Hace 35 años. Si usted quería mucho esa mujer, no olvide ese nombre. Esa es una de las mujeres que usted es más querido. No, porque yo la quería mucho, sí, porque yo la quería mucho, porque ella me quería a mí y me llevaba, siempre me llevaba mi comida a la hora. ¿Usted no recuerda el nombre de ella? El nombre de ella no me recuerdo, no me recuerdo casi nada. No, pero, es como le digo, yo diría como dos años con ella, como dos años. Como dos años. Como dos años. ¿Y de cuántos meses ella se fue con su hijo en la barriga? ¿Cuántos meses tenía ella de embarazo? Ah, más o menos. ¿Seguro? ¿Como seis, siete, cinco? No, 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 como cuatro meses. Cuatro meses. Cuatro meses, sí. Como cuatro meses. Pero, en esos cuatro meses, porque usted estaba caigo de ella cuando estaba aquí, ¿usted le resolvía? Sí, claro. ¿Le resolvía para ir al médico? Sí, yo le daba los cuatro de su comida, le daba al médico y de comprar su ropa también. ¿La vitamina para el embarazo y eso? Claro, sí. Todo eso yo le daba. Lo que pasa es que no, no llegó el día que ella se dividió de mí también. ¿Usted entiende que eso fue entonces su padre que la separaron de usted? Digo que sí, porque yo no estaba brava con ella ni nada, ni ella conmigo. Y como usted en ese momento no tenía nada, y usted dice que sus familiares tenían, quizá usted dice que por eso fue que ella no buscó el acercamiento de enseñarle ese hijo a usted. Sí, eso digo yo, yo digo así, que fue así, por hacer así, es verdad, sí, claro. Y se fue, sí. Bueno, mi gente, como ustedes están viendo, esto es una historia que está bastante fuerte, una historia real, una historia que solamente contándola y pasando lo que este señor ha pasado, sí, un hijo. Usted tiene un hijo de 35 años y que usted no lo conozca, es algo fuerte y usted no tiene más hijos, porque si usted tuviera por lo menos más hijos, fuera algo diferente. Sí, fuera diferente. Usted es su primer hijo y no lo conoce. No lo conozco, no. Y quizá puede estar viendo este video y él no sabe que usted es su padre. No sabe que yo soy su padre, porque imagínese, la mujer ahí entre la barriga lo tenía, no puedo decir. No puedo decir. Pero también hay algo que se llama la genética. Sí. La genética suya, ese puede parecer a usted en el rostro. Sí. ¿Entiende? Claro que sí. Si sacó su genética, se parece a usted en su físico, ¿entiende? Sí. Es así. Pues nada, mi público, muchas gracias por ver este video. Esto fue una historia bastante interesante y a la vez penosa con nuestro amigo aquí, Cristerio. Déjame la mano, lo estoy saludando. Sí. Cristerio. Cristerio Díaz. Cristerio Díaz Polán. Díaz Polán, con un nombre, un apellido excelente. Sí. Entonces, déle un mensaje final ahí al público que lo está viendo. Yo le puedo decir que estoy dando este mensaje porque me pasó, que tenía un hijo y no lo llegué a conocer. No sé, si me está viendo un día que llegue el país y digan que yo soy su papá, puedo hacer que yo lo vea. Sí. Sí. Y eso es lo que puedo decirle. Sí. Y los vecinos también, que los vecinos le pueden decir. Me pueden decir, sí, pero que es la mamá del muchacho que tiene que decirle, que yo soy su papá, debe decirle, sí. Tienes que presentarme, no sé, si un día me dicen que ese es, debe. Ya. Bueno, mi público, muchas gracias por ver este video. Manténganse en sintonía, El Príncipe TV Show.